¿A Vanessa Ruiz? Sí, soy yo. ¿Qué sucede? Por favor, necesito que le diga a su marido que deje en paz a mi hija. Nosotros necesitamos el empleo, somos una familia humilde. Un momento, no entiendo de qué me está hablando. Su esposo acosó a mi hija hasta acostarse con ella. Y ahora la amenaza diciéndole que si no lo vuelve a hacer, la va a votar. Pero, ¿cómo se llama su hija? ¿Quién es su hija? Olivia, la secretaria. Pero si es una pobre niña, ¿no? No se preocupe, eso se va a solucionar hoy. Tengo que irme. Está bien. Bueno, mi amor, ¿nos vamos de viaje? No, no nos vamos a ningún lado. ¿Sabes quién vino hoy? La madre de Olivia. De verdad que es bien repugnante. Desde hoy te vas de esta casa, de la empresa de mi padre y de mi vida. Mi amor, ¿te lo puedo explicar? Que te vas. Siguiente. ¿Sí? ¿Un chico? Eh, no. El casting es solo para chicas. Pasa tú. Por favor, quítate la blusa. Disculpe, pero el casting no decía nada acerca de desnudos ni de traje de dueño. Pero por favor, quítate la blusa, que necesito tomarte la foto. Ok. Ahora quítate el pantalón. Eso no lo voy a hacer. Tienes que quitar el pantalón, porque la gente de esta marca es muy exigente. Necesitan ver a la modelo completa, ¿ok? Te vas a pagar. Disculpe, pero eso no lo voy a hacer. Bueno, entonces vete de aquí. Porque si eres una mujer insegura, no te necesito aquí. El que se tiene que ir eres tú, porque yo soy la dueña de esta marca y aquí no estamos exigiendo desnudos. Y quédate tranquilo, quédate ahí, porque afuera te está esperando la policía, porque hemos confirmado todas las denuncias en tu contra. Vas a ir preso por abusador. ¿El examen de la universidad? Sí, sí, sí. Ay, no me acuerdo de haber apagado la alarma. Voy a perder el cupo de la universidad. No, ¿cómo dices eso, no? ¡Binti! Bueno, tenemos que estudiar mucho, porque solamente hay un cupo para entrar. No sé, porque estamos aquí, ¿no? Ok. Vale, eso. Ok, vamos con este ejercicio. ¿Cómo va? Bueno, aquí vamos. ¿Estás de café? Ay, gracias. Qué bella. Bueno, yo voy al baño primero, ¿sí? Dale. Ay, listo. Mira, aquí hay una diferencia chiquitita con esto, ¿no? Ana. Ana, ven acá. ¿Qué? Este tipo te derrogó. No puede ser. Lo voy a matar. No, no, no. Vamos a resolverlo. Es entre las dos. No, no, no. Yo me encargo de ese traidor. Ya va. ¿Qué te pasa a ti, Vale? Bueno, pero se te culpa por estar tan provocativa, ¿no? Pero a ti te gustaría que yo hiciera eso, ¿eh? ¿Qué cosa? Que te agarra el trasero, ¿eh? Miren, este degenerado quiere agarrarle el trasero a mi amiga. ¿Qué te pasa, Vale? A mí no está grabando. Déjame en paz. Miren, miren cómo huye. Observen, mirenlo. Está huyendo. Degenerado. Pero a ver, no sabes lo que me pasó. Es súper loco. Claro que lo sé. Acabo de ver el video donde te la pasas manoseando a mujeres. No, no. Suena así. Es viral. ¿Sabes qué? Agarra tus cosas y te vas de la casa. No, no, ya va. Espérate. Vete de la casa. Ana. Ana, ven acá. ¿Por qué? Este tipo te drogó. No puede ser. Lo voy a matar. No, no, no. Vamos a resolverlo. Es entre las dos. No, no, no. Yo me encargo de ese traidor. Ya va. Pero a ver, no sabes lo que me pasó. Es súper loco. Claro que lo sé. Acabo de ver el video donde te la pasas manoseando a mujeres. No, no. Suena así. Es viral. ¿Sabes qué? Agarra tus cosas y te vas de la casa. No, no, ya va. Espérate. Vete de la casa. Espérate. ¿Pero qué te pasa a ti, Vale? Bueno, pero se disculpa por estar tan provocativo, ¿no? Pero a ti te gustaría que te hiciera eso. ¿Qué cosa? Que te agarrara el trasero, ¿ah? Miren, este degenerado quiere agarrarle el trasero a mi amiga. ¿Qué te pasa, Vale? A mí no está grabando. Déjame en paz. Miren, miren cómo huye. Observen, miren, lo está huyendo. Degenerado. Pero a ver, no sabes lo que me pasó. Es súper loco. Claro que lo sé. Acabo de ver el video donde te la pasas manoseando a mujeres. No, no. Suena así. Es viral. ¿Sabes qué? Agarra tus cosas y te vas de la casa. No, no, ya va. Espérate. Vete de la casa. 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 Gracias.